La cosa es tener ganas, hablar, pedir ayuda, conocer gente y créeme, se puede lograr lo que sea. Es hacer una revolución, una revolución en tu mente para luego hacerla en tu vida. Una revolución de tu forma de pensar para luego hacer las cosas. Piensa lo que quieres de ti y lógralo. Hay una frase que siempre me ha gustado y nos la deberíamos de aplicar. Si siempre has querido algo en tu vida que no has tenido, vas a tener que hacer algo que no has hecho. Vamos, anímate y pon tus ideas en marcha. Revoluciona, evoluciona. Revoluciona.